Hola mis amores, ¿cómo estamos hoy? Hoy vamos a hablar de los medios de transporte marítimos, o sea, los que utilizan el agua, agua de los ríos y agua de los mares. Claro que sí. Entonces nosotros vamos a ver hoy los medios de transporte marítimos. Muy bien. Pero antes nos vamos a aprender un poema. Ese poema dice así. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel y en la fuente de mi casa lo hice navegar muy bien. Otra vez. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel y en la fuente de mi casa lo hice navegar muy bien. Otra vez, repitamos. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel y en la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. ¿Se lo aprendieron mis amores? Lo están repitiendo en casa, le dicen a mamá y a papá que se lo estén repitiendo hasta que se lo aprendan. Muy bien. Ustedes observan aquí estos medios de transporte marítimos. Sí, ¿verdad? Aquí hay un velero. Este se llama velero. Estos veleros se transportan, no utilizan motor, se transportan a través del aire. El aire los va llevando porque la vela les sirve para eso. Muy bien. Ah, pero ustedes dirán, profe, ¿y qué es eso? Ah, estas son canoas. Las canoas se utilizan en los ríos. Por ejemplo, acá hay muchos ríos muy bonitos. Allá por la zona de Patuca nada más que allá usan canoas, pero también usan unas lanchas que llevan un motor atrás. ¿Sí? También tenemos el transatlántico. Miren, es este. Son barcos grandísimos. Ellos los utilizan también para el comercio. ¿Sí? Tenemos acá, miren, otro barco. Este barco es un barco, se parece al barco pirata. ¿Han visto ustedes? Barcos pelqueros o barcos pirata. Muy bien. Algunos de estos barcos, transatlánticos o los cruceros, se mueven a través de calderas y otros a través de motores. ¿Ok? Miren qué bonitas nuestras canoas. Estas canoas, estas son de unos árboles que se llaman llamas del bosque. Miren qué bonitos y nosotros podemos jugar con ellos en el agua. ¿Sí? Muy bien. También tenemos estos otros veleros que los hacemos con cartones de huevo. Miren, mis amores, qué lindos quedaron. Y también podemos jugar con ellos en el agua. Digámosle a mamá, a papá o al tutor que tenemos en casa que nos ayude a hacer estos barquitos, estos veleros. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a ver una lámina donde aparece otro medio de transporte marítimo. Aquí tenemos, en los transportes marítimos en esta lámina, tenemos un bote, tenemos una canoa, una canoa que se parece a nuestra canoa artesanal. ¿Les miran, amores? ¡Sí! ¡Excelente! También tenemos un barco. Ya dijimos que los barcos, unos son grandes y les llamamos cruceros y otros transatlánticos. Y hay muchos de estos barcos que se utilizan para el comercio, donde se transportan carros, tractores, etcétera. Mucha mercadería traen en estos barcos. También tenemos el submarino. ¿Han escuchado hablar del submarino? El submarino está debajo del agua. Allí anda la persona dentro de ese submarino debajo del agua. Solo tiene un visor que sale así. Vamos a ver. ¿Y ustedes saben cómo se llama la persona que maneja los barcos? No escucho. Se llama capitán. El capitán es el que maneja los barcos, es el que dirige los barcos. Porque también se han fijado que en algunas partes hay un faro donde se paran los barcos, donde el faro lo dirige los barcos. ¿Se han fijado? En algunas películas aparece eso. ¿Sí? ¡Miren nuestra canoa qué linda! Ahora vamos a ir a hacer un barco de papel para que juguemos con él. ¡Vamos! Ya estamos acá, mis niñas y niñas de Honduras. Vamos a hacer nuestro barco de papel. Este es un plegado muy bonito. Tomamos nosotros nuestra página y la doblamos a la mitad en esta manera. Presionamos. Miren. Luego, damos vuelta a nuestra página y volvemos a hacer y hacemos otro doblez. Muy bien. Presionamos. Ahora abrimos. Miren. En esta parte de acá es la parte abierta. Entonces, tomamos este extremo y hacemos un triángulo. Lo acercamos al doblez que habíamos hecho. Hacemos lo mismo con nuestro otro extremo. Y esto nos queda de esta manera. Miren. Ahora levantamos aquí y doblamos hacia arriba. Damos vuelta y hacemos lo mismo. Doblamos hacia arriba. Una punta de esta la doblamos hacia adentro y hacemos lo mismo con la otra parte. Hacemos igual en este extremo. Miren. Ya está. Ahora abrimos acá. Miren. Nos ha quedado como una gorrita. Muy bien. Pero lo doblamos por acá. Hacemos un doblez y nos queda así como un rombo. Miren qué bonito. Tomamos aquí esta parte del rombo y la doblamos hacia arriba. A que nos queden juntas nuestros extremos. Damos la vuelta y doblamos también hacia arriba. Miren. Ya saben. No olvidemos presionar en cada doblez que hacemos. Luego abrimos de nuevo y nos queda otro rombo pequeño. ¿Lo están viendo, amores? Y luego abrimos de un solo y está nuestro barco de papel. Miren qué bonito. Nosotros podemos hacerle figuritas y todo lo que queramos. En este momento vamos a ir a jugar al agua. ¡Muy bien! Miren, mis amores. Yo ya estoy aquí jugando con los barquitos. Con el barquito de papel, con nuestra canoa y nuestro velero. Si repetimos nuestro poema, amores. Dice. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. Y en la fuente de mi casa lo hice navegar muy bien. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!